Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es muy importante participar de este tipo de jornadas donde la verdad que lo que más hacemos es aprender, más allá de lo que podamos contar ahora en la presentación. Bueno, rápido para el que por ahí no conoce mucho qué es lo que hacemos, Arauco, arrancamos, todo lo que producimos en nuestros predios acá en el Delta, está direccionado a nuestra planta de tableros que se encuentra en el Parque Industrial de Zárate, en donde se fabrican tableros de partículas que pueden ser tanto desnudos o melaminizados, que son los tableros que por ahí conocen o que tal vez tengan en su casa con muebles y que no saben que son de Arauco o de la marca FAPLAC. En esa fabricación de tableros, en su mix de composición, la mayor parte es ausent. En estos días hablábamos con Teresa, casi el 50% de la formación del tablero es con sauce, con lo cual ahí está un poco la importancia que tiene para nosotros que haya sauce en el medio, que nos puedan amasterizar el sauce y que los sauces sean cada vez más productivos. nosotros, en nuestros predios, casi, en realidad, más del 50% de las hectáreas que tenemos plantadas es con sauce y no es la idea bajarlo, sino todo por lo contrario, nosotros necesitamos abastecer nuestra planta con sauces, con sauces que crezcan cada vez mejor, que crezcan más rápido, no den la mayor cantidad de toneladas o metros cúbicos por hectárea y que tengan buenas formas, buenos derrames, buenos crecimientos para todos los procesos que se vienen luego en la cadena. Un poco hablando de los desafíos que decía recién Teresa, o de lo que tuvimos que hacer, lo que tuvimos que adaptarnos, o primero adoptarlos, o por qué los adoptamos y después por qué nos adaptamos. Si se fijan en el cuadro, eso es un poco la evolución del patrimonio que tuvimos en los últimos 10 años. En el 2012 teníamos casi un 30% plantado con americano, hoy tenemos algo más del 10. En el segundo grupo de sauce está el Babilónica por Alba, que es básicamente los 31, 25 y 27. También hemos ido bajando un poco la proporción de superficie plantada. Hemos subido un poco la superficie en lo que son los Matsudana por Alba, que es el 1344 básicamente, algo de los no-zelandeses. Pero también es porque se fue haciendo una reconversión y muchas veces esa era un poco de lo que hablaba Sergio hoy. Era el material que había disponible en el medio y era lo que teníamos para plantar, que era de lo que mejor crecía según los ensayos que teníamos, los ensayos que hacemos con Teresa, en nuestro ranking de crecimiento. Entonces íbamos plantando, siempre íbamos plantando lo que mejor nos dan los ensayos. A raíz de estos ensayos, fíjense que con estos clones nuevos que están saliendo, pasamos de hace 10 años que teníamos solo un, ni llegábamos al 10%, hoy estamos casi en el 30% de la superficie plantada en el Delta, que son algo más de 16.000 hectáreas que tenemos plantadas con estos, o sea, el 30% son algo más de todos estos clones nuevos. ¿Por qué plantamos estos clones nuevos? ¿Por qué fuimos haciendo esta reconversión? Por lo que hablábamos recién. Porque fuimos haciendo ensayos, fuimos haciendo estudios, fuimos viendo cuáles son los que crecían mejor. Y a raíz de todas las parcelas permanentes que tenemos, los inventarios que vamos haciendo, vamos obteniendo estos datos. Fíjense, el americano estamos en el orden de los 13 metros cúbicos por hectárea por año, los 131, 25, 27, nos llega a 20, los Matsudana por Alba, arriba un poquito de 20, y este grupo de clones nuevos que le llamamos, de los últimos inscriptos, está metido en Nigra también ahí, con una participación, pero estamos arriba de 25 metros cúbicos por hectárea por año. Con lo cual, está claro para dónde va la cosa, qué es lo que vamos a seguir plantando, y creo que también es un dato para el resto, qué es lo que habría que plantar para abastecer, por ejemplo, una nutria como la nuestra, o por lo que hablaban en la presentación anterior, que puede ser la de prensa. ¿Qué nos trajo esto? O sea, saber cuáles eran los clones que mejor andaban, o cuáles mejor crecieron, tuvimos que adaptar a un montón de cosas. Lo que nosotros le llamamos, tuvimos que hacer un ciclicultura de precisión. Hoy, Marcos en su presentación lo dijo claramente, y nosotros estamos en la misma y hemos aprendido mucho de ello también. Tuvimos que empezar a cambiar los esquemas de plantación. Nosotros estábamos plantando 1.500 plantas por hectárea, por ejemplo, o estábamos plantando 1.100. ¿Por qué? Porque estos clones crecen más rápido, tienen menos ramas, y con menos plantas podemos tener la misma cantidad de metros cúbicos por hectárea, hablando así, no muy técnico. Tuvimos que empezar a hacer podas de formación. Nosotros no teníamos nuestros esquemas de plantación a hacer podas de formación. Estos clones empiezan a sacar un poco más de rama de abajo, y además responden mucho a esta poda de plantación. Cuestiones que nosotros la verdad que no teníamos en cuenta, porque siempre decíamos, bueno, en lo tal, nuestra madera va de triturado, va de chipera, termina ahí y no nos importa. La verdad que estaba mal. Sí nos tiene que importar, de hecho lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, para tener cada vez un producto de mejor calidad. y por qué no en algún momento poder acompañar a los aserraderos, en poder darle madera de calidad también para la construcción de los tableros o de muebles o de lo que sea. Otra de las cuestiones que también nos trajo la adopción de estos clones es ser muy exigentes en la elección del sitio donde lo vamos a plantar. Tenemos que conocer, además del conocimiento que podemos tener del campo, zona más baja, zona más alta, mejor de nada, con más sistematización, menos sistematización, tenemos que ser muy rigurosos en eso, porque la verdad que son bastante exigentes, pero así como son buenos y crecen bien, son exigentes en su sitio, en su selección del sitio. Hoy estamos, nos está ayudando una herramienta, que es esta la que estamos presentando, que es el modelo digital de terreno, que es un subproducto de una herramienta que se hace con un vuelo líder, que se llama, que es un vuelo con un avión y con una cámara especial, multiespectral, que lo que nos da es, entre otras cosas, es la altura de los terrenos. Ahí como se ven en los colores, las zonas rojas son las más bajas, las zonas verdes son las más altas. Entonces fíjense, se ven, eso es una foto en uno de los campos de Villa Paranacito, en la Victoria. Obviamente lo más rojo son los canales, las sangrías y después se ven a dónde se acumula el agua y a dónde está la parte más alta, que son los albardones. Entonces nosotros nos valemos también de esta herramienta para poder hacer la selección de sitio y también para, como es, para poder seleccionar qué especie vamos a plantar y para también hacer la sistematización de esos rodales. Podemos saber para qué lado va a ir mejor el agua, según si es alto o es bajo. Este es un resultado de esas imágenes, fíjense, ahí están bien identificadas, una zona alta, una zona baja, y bueno, en la zona alta plantaremos los clones que mejor resisten a esa zona, o álamo también, o eucalipto también, nosotros plantamos también un eucalipto. Y en la zona baja seguramente van a ir todos los sauces que mejor resistan al poco drenaje o al encharcamiento cada tanto. Así que bueno, nada, eso era por nuestra parte, Teresa, contarles un poco qué es lo que estamos haciendo y cuál es la importancia del sauce en nuestro proceso. Muchas gracias, Javier, muy claro, conciso, Ricardo. Y bueno, ahora pasamos a la otra empresa que consume madera de sauce en el Delta y en la cual los impactos que puede haber de los clones mejorados ya pasan bastante cerca de... La información fue muy clara, Jorgelina. ¿Cómo ves vos desde la gerencia esta participación de los materiales nuevos? ¿Qué desafíos también han planteado para ustedes? Yo creo que hay una coincidencia bastante interesante con Araujo, ¿no? Así que bueno, Ricardo, antes de ver la palabra. Bueno, muchas gracias, Teresa. Quiero destacar el trabajo del INTA en esta organización para difundir el sauce. Y gracias por invitarnos para compartir nuestras experiencias. Primero quería destacar y reforzar lo que dijo Jorgelina de la importancia del sauce para papel prensa, ¿no? Como ven ustedes, papel prensa fue diseñada para usar sauce pensando en que la cuenca ya estaba. Y piensen ustedes que en el mix de abastecimiento a planta el sauce siempre ha participado en un porcentaje elevado. Estamos hablando entre un 40 y un 60%, ¿no? Y lo sigue siendo. Respecto de los clones mejorados y de las implicancias, lo primero que tengo que compartir es que fue emocional. Porque fue una satisfacción. Después de 25 años, 20 años para ponerle un número, de trabajo, de trabajo continuo, de trabajo de mucha gente, de muchas organizaciones, nosotros acompañamos todo ese proceso. Y no exento de interrupciones y de muchas cosas que hubo que superar, finalmente se concretó hace 10 años aproximadamente la inscripción de estos clones. Y siempre tengo que destacar que Teresa estuvo liderando los equipos de investigación a lo largo de todos esos tiempos. Así que, felicitaciones, Teresa. A 10 años de ese momento, quiero compartir lo siguiente. Para un civilcultor o un productor, la elección de la genética es una de las más importantes que puede tomar. Y esta propuesta vino a enriquecer esa elección. Vino a sumar y fue superadora. Nosotros teníamos que tomar decisiones. Podríamos ir, digamos, adoptar este nuevo material en forma paulatina. Nosotros estábamos en ese momento, hace 10 años, transitando ya el tercer cambio de genética en Álamo. Y estábamos enfrentando el primer cambio de genética en Sauce. Entonces, podíamos decidir hacerlo en forma paulatina e ir ajustando todo el proceso, todo el paquete tecnológico a los nuevos materiales. Porque si bien hay que destacar que, desde el punto de vista del proceso de investigación, que fue impecable, nosotros contábamos con la información que nos podían dar, sin duda que para el productor falta conocimiento de cómo manejar estos clones en el campo frente a la diversidad de situaciones que tiene que enfrentar y la interacción con la serie climática que le toque, que no se sabe cuál iba a ser, y con el paquete tecnológico que había que definir, que había que armar. Entonces, o si no, se puede optar por hacer un cambio drástico y plantar el 100% con los materiales nuevos, ¿no? Y nosotros fuimos por esta segunda opción, a riesgo empresario, con el apoyo de los directivos. Y bueno, y arrancamos. Arrancamos porque teníamos confianza y veíamos el potencial que tenían estos clones desde el punto de vista sanitarios seguros, desde el punto de vista productivo muy superiores a la media de lo que nosotros veníamos manejando, con una forma muy apta para su mecanización, que era una asignatura pendiente que teníamos para el sauce en la región. Y además, y coincidente con muchas cosas que yo escuché hoy, y sobre todo que se reforzó mucho en el panel anterior, una capacidad de estos clones, porque nos contaba que así habían sido creados, de tener un uso multipropósito. Con lo cual también había hacia el futuro una mirada de diversificación en su uso y asegurando un desarrollo más integral y sostenido para la cuenca. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia de cómo arrancamos. Acá, en la primera imagen de esta que estamos, estamos comparando el momento que yo les cuento que vivimos, cómo lo vivimos, allá a fines del 2012, hay que tener en cuenta que los clones se inscribieron en el 2013. Nosotros empezamos a plantarlos en ese año en forma importante y ya a partir del 2014 en forma completa. No lo pudimos hacer en el 2013 por falta de material. Pero esa foto de la izquierda, del establecimiento de las carabelas, que presentó Marcos más temprano, tiene los colores que representan a lo que teníamos plantado en ese momento. El azul, el álamo. El verde oscuro, el sauce americano. Y hay un verde clarito con sauces híbridos varios. Y ahora, a fines del año pasado, todavía no tenemos la campaña de este año incluida, tenemos que el azul sigue siendo el álamo y es prácticamente lo mismo que teníamos hace 10 años. El verde oscuro se redujo notablemente, que es la plantación de sauce americano, y apareció el naranjita, el colorado, que representan los sauces mejorados del programa del INTA. Y fíjense ustedes que es significativo, ¿no?, la presencia. Para ponerlo en términos de número, pasamos al siguiente. Fíjense que el americano, nosotros teníamos cerca de 1.000 hectáreas hace 10 años, ahora tenemos el 15%. Estamos reemplazando el híbrido, los otros híbridos son un conjunto de sauces, el 1344 entre ellos, y los sauces mejorados estábamos cerca de 900 hectáreas. La suma total de la superficie de sauces en el campo no ha cambiado significativamente, ¿no? Ahora bien, yendo, me preguntabas de los desafíos en algún momento. Bueno, fueron varios los desafíos. Les mencionaba el paquete tecnológico. Marcos hizo, digamos, un detalle de lo que incluye y lo tuvimos que ir definiendo a medida que fuimos transitando el camino que yo les comentaba. Ahora, el eje principal de nuestra decisión en el paquete tecnológico fue el concepto de que nosotros al sauce le íbamos a dar los mismos cuidados intensivos que le veníamos dando al ANAM y que le damos al ANAM. No íbamos a hacer diferencia. Y eso fue muy importante. Estos materiales son muy sensibles a los cuidados que uno le puede dar para poder expresar todo su potencial que tienen. Otro desafío que transitamos fue la disponibilidad de material. Que es natural que suceda cuando hay material nuevo en el sector y uno quiere plantar y tener campañas importantes. Y acá quiero reforzar que la forma en que el INTA difundió los clanes y manejó la inserción del material nuevo en el mercado fue muy importante para fortalecer la figura del viverista, que es una pequeña empresa, es una pyme. Y esto apunta a, bueno, a desarrollar un eslabón de la cadena de valor del sauce. Allá, hace 10 o 11 años y creo que Sergio esta mañana algo mencionó y coincidió plenamente con esa mirada. Y después, para compartir otro desafío y pensando que son plantaciones nuevas para todos y dada esta experiencia que nosotros tenemos, vamos a matizar un poquito con un par de fotos. Ahí lo que ustedes están mirando son dos plantaciones de 9 y 8 años de insama. Son plantaciones de las más antiguas que tenemos. Las vamos a ver mañana para los que nos puedan acompañar. Acá tenemos una cortina a la izquierda, está Sergio en la foto y una plantación de 8 años a la derecha. Acá en estas fotos ustedes pueden ver todo el potencial de mejora de estos clones. Son sanos, tienen una productividad muy superior a la media que nosotros teníamos en nuestros campos. Son clones muy aptos para su mecanización, como se observa. Así que desde ese punto de vista esto va marchando muy bien. Nosotros hacemos inventario, hacemos el inventario de sobrevivencia, hacemos un inventario de hace unos años al año 5 como un control del proceso y también porque estamos trabajando en curvas de producción en estas plantaciones con la Universidad de La Plata y con el ingeniero Fabio Cinelli a los fines del día de mañana poder proyectar el crecimiento con los datos asométricos al quinto año al turno. Quería compartir con ustedes porque todavía no tenemos los datos asométricos del décimo año. Recién el año que viene va a entrar la primera plantación importante al décimo y ahí lo vamos a empezar a medir. Quería compartir con ustedes nuestros datos de inventario al 5 año, al quinto año de edad. Fíjense, esta es toda la serie, la primera que medimos en la 2013, no tenemos plantaciones más antiguas, y la última que medimos es la del 2017 que se medió este año. La variable que estamos presentando en el gráfico es área basal por hectárea, es un muy buen predictor del volumen por hectárea. Esto siempre al quinto año, fíjense que son 116 parcelas, cada parcela tiene muchos árboles, la media del año 5 es, ahí está señalada en una línea azul, más o menos 7,5 metros cuadrados por hectárea. Es una muy buena cantidad de muestras, es un muy buen estimador poblacional. La plantación del año 2015 está corrida hacia arriba, y esto es porque fue inventariada al año 6, cumplió 5 años en la pandemia y no la pudimos medir. No integra los datos de esa campaña la media de 5 años. Fíjense la dispersión que tenemos para cada año. Tenemos una relación de 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1, el rango máximo y mínimo. Nosotros la verdad no esperábamos esto. Pensábamos que íbamos a tener menos dispersión. Y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando para que los puntos que están abajo no aparezcan, que suban, que la media suba. es un desafío tal vez sea inherente al sistema, a la interacción genotipo, ambiente, paquete tecnológico incluido. Es un desafío para nosotros manejar esta dispersión, esta variabilidad de rendimiento por hectárea, pensando que también tenemos que alimentar una industria que exige toneladas por unidad de tiempo en forma continua. Quería compartir con ustedes, aprovechando estos inventarios, porque ya que medimos el sauce, nosotros también medimos el álamo, medimos todo, y quería hacer una comparación, ofrecerles hacer una comparación. Fíjense, ese es el rango que agrupa el 70% de las parcelas. O sea, desde el punto de vista apoyado en alguna medida de dispersión, podemos estimar que el 70% de las parcelas de todos esos años que tienen 5 años están dentro de ese rango de sauce. Y fíjense ahora, ese es el rango del álamo. Nosotros tenemos muchas hectáreas plantadas de álamo también, y podemos también obtener desde el punto de vista estadístico ese rango con muy buena confiabilidad. El 70% de las parcelas de álamo están ahí. Claramente el álamo tiene una productividad mayor, aproximadamente la media del álamo está en 12 metros cuadrados por hectárea, pero fíjense que hay una zona donde los sauces son igual de productivos que los álamos, que es esa zona. El tercer superior de ese rango que agrupa el 70% de las parcelas de sauce coincide con el cuartel inferior del álamo en estas muestras. Para nosotros este salto productivo del sauce es muy importante y repito que no es una competencia porque los ambientes esto suma, el sauce suma, porque los ambientes del sauce son claramente distintos como ustedes veían en el mapa del establecimiento distintos a los del álamo. Así que bueno, pareció interesante aportar para el conocimiento de cómo va avanzando el cultivo de estos materiales nuevos en esta zona. Paralelamente a nuestra reconversión genética nosotros tuvimos la reconversión industrial, Jorge Lina lo presentó muy bien, solo quiero reforzar estos últimos años, fíjense que nosotros empezamos en el 2017 con el mix de fabricación de papeles para embalaje se venían trabajando años antes para que esto se pudiera lograr y empezamos a crecer y hubo un salto importante en la pandemia la pandemia nos empujó nos hizo avanzar un par de años tal vez dos o tres y seguimos y complementa la caída de la caída de demanda que tuvimos en los papeles de impresión básicamente de papel de diario por la tendencia que tiene la sociedad a informarse a través de medios electrónicos y cada vez más ahora hay muy buenas noticias porque esta nueva familia nos pone en carrera nuevamente pensando en que está en línea con tendencias importantes primero que el consumo de papel de embalaje está muy asociado al crecimiento económico está muy asociado al crecimiento del comercio electrónico también nosotros estamos dentro si bien pasamos a fabricar papeles más pesados respecto de lo que hacíamos en el mundo del embalaje estamos trabajando en los papeles más livianos y hay una tendencia a consumir embalajes más livianos para un uso racional de los materiales así que ah bueno y bueno iba a mencionar algo así que bueno esas son todas muy buenas noticias y la otra buena noticia positiva y refuerzo que Jorgelina lo presentó es que esto se pudo lograr con el mismo mix de madera con el que veníamos trabajando para hacer históricamente papel para diarios y no fue cuestión de ponerlo y salir andando hubo que hacer modificaciones en el proceso y hubo mucho trabajo ahí hubo que lograr los productos de calidad y hubo que trabajar para poder insertarlos en el mercado menciono esto porque fue una transformación de toda la empresa y lógicamente en el interín también fueron chequeados los autos nuevos y tenemos por delante el desafío hacia el año que viene de poder hacer la primer prueba a escala industrial no lo hemos hecho todavía porque es un cuello botella la cantidad de madera que necesitamos para poder hacerlo pero como bueno ya pensamos que el año que viene vamos a estar en condiciones de hacerla bueno hasta ahí Teresa gracias estamos encaminados para conseguir esa cantidad de madera varios de los que estoy viendo acá tienen ensayos y plantaciones que ya están llegando a los 8 o 10 años algunos ya los tienen no son muy grandes y ese es el problema pero yo creo que bueno Jorge Elena ya estaba pidiendo alguna fecha es complicado pero estamos más cerca y bueno la importancia de esto del panel anterior y de este yo creo que es ver la visión integral del árbol y bueno por eso ahora Adrián con tu opinión con la mirada que podés darnos sobre la base también de lo que han hecho y hace muy poquito y además porque además de ser industrial y referente del uso del áramo sos plantador y sos isleño y conoces el medio muy bien cómo ves la mirada integral o sea que hay desde el cultivo también cómo salimos para también dar ese salto que proponían María y María Elena atención muy claramente y que creo que la pregunta que hizo Claudio puede tener buena respuesta ahora con tu intervención bueno buenas tardes gracias Teresa y felicitaciones por llevar adelante toda esta tarea bueno si tengo la oportunidad ahora de volver un poquito también sobre los temas del panel anterior porque por ahí podemos complementar un poco los motivos del por qué no se avanzó y bueno cuando se inició en su momento el operativo Salix y se trató de buscar una salida para el sauce también era un momento en que la industria del papel y del triturado estaba un poco saturada en el abastecimiento de madera y se estaba buscando una salida mejor y realmente sirvió para testearlo saber que estaba la posibilidad de lograr productos excelentes con el sauce lo hemos comprobado pero qué pasó no había un sauce cultivado que lo atrajera al aserradero a decir traigo un sauce homogéneo parejo con una geometría ideal para para trabajarlo y eso hizo de que no no se alentara mucho el tema desde desde la industria ni tampoco había un abastecimiento fluido y asegurado entonces después bueno después tuvimos toda una etapa que realmente bueno también desde los incentivos a la forestación hubo un apagón tremendo con todo el tema de renovó la ley forestal nacional todos contentos después vino el apagón por la ley de bosque nativo perdimos ahí como 7 o 8 años por suerte la investigación no paró y ustedes siguieron y gracias a eso por eso tenemos recién en 2013 como decía Ricardo plantaciones que empiezan a hacerse con estos nuevos clones o sea que los grandes forestadores papel prensa arauco y los productores más informados y vinculados con los grupos de consulta recién ahí empiezan a hacerse de las noticias de las bondades de la posibilidad de plantar y se empezó a plantar pero en el mejor de los casos recién el año que viene vamos a tener plantaciones algo maduras más tal vez para el papel o para el triturado que para el acerrado o sea que vamos a tener que esperar un poquito más que los productores que plantaron en vistas a lograr una madera de calidad para el uso sólido en un par de años o tres años más vamos a empezar a tener esa oferta y yo creo que ahí es donde está la gran potencialidad que el productor tenga esta posibilidad de provocar con un árbol a lo mejor que no lo corte a los 10 años sino que lo corte a los 13 o a los 14 pero esté sacando un 30% de ese monte manteniendo el mismo volumen para el papel o el triturado y logrando un 30% a lo mejor del volumen a un valor que va a ser considerado de otra manera en otro destino en el destino sólido y ahí bueno ahí creo que está la gran fortaleza que estos clones lo están permitiendo nosotros mismos hemos plantado ya tenemos plantado unas cuantas hectáreas entre Carapachá y Lezama y bueno esperamos tener ya una orientación a aprovechar de esa manera la madera y después por ahí el industrial decíamos por ahí que hace que el industrial no lo tome el industrial tiene que tener un producto que le permita tener un rendimiento en su aserradero él tiene una maquinaria tiene un personal y si entro determinada madera y acerro 10.000 pies por día y entro otra que no puedo hacer eso o hago el 60% o el 70% ya voy a tener un costo más elevado entonces tenemos que hacer que el sauce que se destine para el uso sólido tenga que tener condiciones geométricas similares a las maderas que se están usando y yo creo que eso se puede lograr si se logra eso y el industrial tiene un destino bueno todo eso se alinea para que esa potencialidad se traduzca en éxito y creo que también ha habido un tema en el mercado de pensar que porque el sauce siempre hubo una tradición de pensar que el sauce tenía un menor valor y no es realmente así la industrialización no es más económica de hacer el sauce producirlo no es más económico o sea porque esto arranca desde el inicio para tener ese producto distinguido tenemos que hacer que se arranque cultivándolo con las mismas características que se hacen otros cultivos con los mismos drenajes con el mismo cuidado y seguramente así vamos a tener una madera con las podas como se hace otro cultivo hay que hacer el sauce y posiblemente ahí venga la ventaja porque cuando hay un mercado que lo reconoce después al producto que a través de un tablero de una puerta como decía María Elena o algo así y está buscando algo que pueda suplantar incluso hasta alguna otra madera noble ahí va a saltar la diferencia pero es un proceso que tiene su tiempo lamentablemente creo que no es que se haya perdido el tiempo hasta ahora se ha capitalizado porque estos clones como digo recién ahora estamos llegando a poder ver los frutos y necesitamos mucha gente como el caso de Jorge en Bajo Delta que está haciendo esa plantación que va a ser de 300 400 hectáreas de sauce esos van a ser los números que va a tener una industria también para que se afiancen esto de tener un proceso continuo de abastecimiento porque no es decir hoy hice sauce y mañana me piden y me dicen no ahora no tengo o sea uno tiene que tener continuidad en el mercado que ese es el otro el otro punto de la fortaleza y bueno después por lo demás no tengo mucho que decir las muestras están acá el material se comporta bien tiene sus temas normales en el álamo estamos acostumbrados que el secado tampoco es fácil tiene por supuesto subclasificado y demás pero hasta ahora tampoco hemos podido tener un volumen para decir traemos 100 toneladas juntas al acerradero trabajamos esto en las dimensiones correctas y hacer las pruebas ahí que den números bien sustentables bueno eso es todo por mi gracias muchas gracias Adrián muy muy claro sintético y además con un punto claro en contacto con lo que han dicho también Javier y Ricardo el darle al sauce vos lo dijiste antes Ricardo darle al sauce el que la consigna era darle al sauce las mismas condiciones de cultivo que al álamo recién ahí se va a poder saber si es que bueno hacer una comparación más real que es lo que también has visto Adrián al procesar la madera del sauce si estuviese más cultivada probablemente el mismo clon podría dar el material procedente del mismo clon podría dar un mejor rendimiento y bueno también hablamos de diversificación y la necesidad de reconvertir la reconversión que en los gráficos que también presentó hoy Marcos estaba claro y lo que ustedes han presentado ahora que se está incorporando pero es lo que decías Adrián falta todavía falta tiempo del 2013 hasta ahora que se inscribieron mientras se van haciendo conocidos hacerse conocidos quiere decir que el productor lógicamente tienen que ver la experiencia por cuenta propia también lo que hoy decía Sergio de ver experiencias con los propios ojos de ir con un grupo de ver cómo crece bueno eso lleva un tiempo y yo creo que estamos en un punto de inflexión con respecto a lo que habíamos hablado en las jornadas anteriores que siempre las dos palabras claves son masa crítica se necesita el por qué y por qué no llegamos porque no hay masa crítica yo lo usaría dice Adrián pero no si no tengo una si no es fluida la oferta que suministre materia prima para mi demanda no puedo pensar en planificar entonces va de la mano con que se tomen decisiones para plantar y eso va de la mano con la información que tenemos es un encadenamiento ¿no? y con la oferta de posibilidades para el uso sólido y el papel acá desde INTA lo que tratamos de llegar es al uso doble propósito o multiplopósito como bien decía hoy Jorge Lina y que sirva también para otros usos que no tienen que ver solamente con el maderero porque la apicultura no es algo menor en el delta bueno acá tenemos Juan Manuel que vos sos de la zona ya de Varadero y bueno la apicultura complementa ¿verdad? así que bueno creo que nos llevamos todos un aprendizaje entre todos yo les agradezco a los 20 panelistas que han se han tomado un trabajo el esfuerzo de pensar y de bueno de venir hasta acá también de las personas que vinieron de lejos los colegas del panel 4 de los de extra delta como dice Esteban y a todos los que han venido hoy si hay alguna pregunta alguna reflexión abiertos para recibirles acercate el libertario por favor acercate bien bueno gracias bueno gracias por la ponencia bueno un poco se habló sobre restauración las distintas posibilidades y el potencial del sauce y lo que no no tuve en esta oportunidad de escuchar es sobre el sauce nativo digamos que 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 reparos y como como se puede realmente en todas estas áreas empezar a a pensar como un un organismo que se se generó en miles de años se modificó el ambiente y que en ese ambiente estuvo una fauna presente digamos que que papel como para poder empezar a a trabajar gracias por la pregunta si este cae muy bien y ya para para finalizar creo que no lo habíamos mencionado porque no mencionamos ninguna de las especies en realidad casi o o muy poco muy por encima el sauce nativo el salishunvoltiana lo estamos considerando desde el momento que arrancó el programa es más forma parte de algunos cruzamientos este no no de los que llegaron a selección porque no hay un parque de clones que están bastante cerca pero no no tienen la forma ni las características que se encuentran en las otras combinaciones pero si lo estamos teniendo en cuenta para la conservación en la estación experimental delta tenemos unos 60 individuos que provienen de distintas partes del delta de buenos aires y de entre ríos más de entre ríos porque de buenos aires no hay muchos individuos puros pero está considerada para la conservación y también para que forme parte del programa de mejoramiento con marielena gauchat lo hemos hablado muchas veces y con el grupo de mejoramiento de salicacia del país también porque hay hay recolecciones en otros lugares en tucumán en el sur así que si se tiene en cuenta pero bueno tendríamos que dedicarle otra jornada para eso porque es bastante renuente a la domesticación entonces cuando llevamos las estacas de los clones nativos a sitios similares a los que en los que participaría en un esquema de producción o tienen baja supervivencia o no prosperan en esas condiciones busca terrenos limosos donde pueda prosperar de que cae la semilla en realidad ese es el ciclo que tiene necesita domesticación pero está tenido en cuenta y en el programa del INTA ya desde hace llevamos unos 20 y pico años así que gracias por la pregunta porque faltaba quiero hacer un comentario más vos Teresa decías que estamos viviendo un cambio un punto de inflexión y realmente nosotros somos optimistas y lo vemos así también esperemos estar viviendo un rebote hemos vivido años de disminución de la superficie del sauce en la cuenca y esto es un proceso de mejora continua que se sigue investigando tenemos que seguir trabajando mejorando el paquete tecnológico y nosotros somos a ver nos proyectamos hacia el futuro con todos estos cambios que hemos charlado hoy y me gustaría transmitirles a los productores de sauce que se sientan respaldados por la presencia de la empresa en el sector y que bueno como siempre nosotros somos una empresa de puertas abiertas y los esperamos para conversar gracias algún otro comentario alguna pregunta es el momento acercate por favor yo tengo una hola buenas tardes yo tengo una desde hace un rato que me viene dando vuelta en la cabeza desde Escobar para el lado de Rosario las islas están desiertas no hay sauce no hay árboles no es un buen momento para hacer una campaña para el isleño de bajos recursos y reforestar la zona alguno que la quiera responder mirá me encanta que hagas ese tipo de preguntas porque realmente a mí yo tengo las mismas inquietudes me da lástima ver un pedazo de campo abierto y digo por qué no se está trabajando acá en un país que necesitamos trabajo y parece mentira pero está como decís vos muchas partes extensiones kilómetros y kilómetros va con un barco agua arriba y ves y ves pajonal nomás yo creo que lo que falta es un país que nos dé posibilidades de que haya certeza en las inversiones que alguien pueda tomar esos campos trabajarlos si son fiscales que se gestionen los los mecanismos necesarios para que se le entregue a quien presente un proyecto de trabajo este y realmente ahí empezaríamos a salir adelante y tendríamos para abastecer dos papel prensa dos araucos seguramente y tenemos la tierra ahí disponible y realmente no se le está sacando frutos yo creo que es un problema de que se tiene que dar un contexto distinto tal vez en la visión política económica para que esto se ponga en marcha acá realmente se le saca el pie encima al particular y creo que inmediatamente se empiezan a generar oportunidades pero hay que abrir yo creo esas posibilidades para que gente como vos o compañero que está con vos pongan pongan las máquinas en marcha con las posibilidades que tenga cada uno solo asociándose como sea hay que buscarle la vuelta pero realmente la verdad que te felicito por hacer esa pregunta que te felicito